¿Qué siente un futbolista como tú que ha jugado tantos partidos que un estadio rival te aplauda cuando te has marchado al banquillo? Bueno, es una cosa muy bonita, me pone muy contento, claro, cuando gente te reconoce en otros estadios y nada, dar las gracias a la gente por aplaudirme. Muy importante, en un campo donde siempre nos cuesta, donde nos ponen siempre difícil, equipo de Celta, pero hoy creo que hemos hecho un muy buen partido, sobre todo segundo tiempo y finales de primer tiempo y victoria muy importante y nada, hay que seguir. Bueno, lo de Casimiro es una pena, hemos hecho historia aquí con él, ha sido una pieza fundamental para nosotros y lo vamos a extrañar mucho como futbolista y como persona, pero eso es parte del fútbol. Estoy triste para verlo irse, pero como te he dicho, es parte del fútbol y ahora tenemos seguir sin él y cada uno de nosotros dar aún más en el cosas que él hacía. Sí, la verdad que jodidos, porque creo que cada fallo que hemos tenido nos han aniquilado y es una repetición de la temporada pasada, nos pasó en el Bernabéu, fuimos ganando uno o dos al descanso, dos fallos, tres que no finalizamos, finalizan ellos en el otro área, es un equipo, como dije en la previa, que no necesita sentirte dominado, que no necesita la posesión, porque cada vez que llega, pues te aniquila. Pues la verdad no me ha cuadrado ninguno bien, me han dicho que era tanto uno como otro y bueno, me fío de lo que me han dicho mis compañeros en este de la segunda parte, me pilla demasiado lejos. Es mortal, el Luka siempre es listo, siempre es preparado, juega siempre muy bien. Es verdad, el gol que ha marcado ha cambiado el partido, hasta ahí, hasta el gol, el partido ha sido igualado, ha competido, el Celta ha empujado mucho en la primera parte, presionaban bien, hemos tenido dificultad en la posición, en la segunda parte han bajado la intensidad, nosotros hemos manejado bien la salida y las transiciones han sido espectaculares. Yo creo que él entiende muy bien que no es un extremo, que juega, maneja bien la posición, se encuentra cómodo, sigo pensando que es un medio centro muy bueno, en un medio con tres mediocampistas, es verdad que en esta posición nos ayuda mucho, el aspecto defensivo es mucho más sólido con él, pero ahora vuelve Rodrigo, y Rodrigo también tiene mucha calidad y nos puede ayudar. Jugará de manera distinta, también el equipo jugará un poco de manera distinta con Rodrigo. Sí, vamos a salir así con todos los equipos, no da igual, sea Madrid, Barça, Leti, con lo que sea, que sean otros equipos más de nuestra zona de la tabla, al final es nuestro juego, nuestro estilo y vamos a seguir así todos los partidos, y es lo que nos caracteriza. Hoy más de 15.000 personas, igual que contra el español, la afición de 10. Sí, la afición, la verdad que nunca se puede decir nada malo de ellos, siempre están en las buenas, pero sobre todo en las malas, gracias a ellos estamos donde estamos, llevamos muchas temporadas seguidas aquí en Prima División y también es gracias a ellos. Sin ellos creo que el Celta tampoco tiene mucho sentido y ellos nos dan ese impulso para salir todos los partidos a ganar y ojalá podamos darles un regalo maravilloso que sería conseguir muchos puntos esta temporada y que al final todo lo que animan que salga recompensado por algún lado. Es mencionado el partido de Girona, hay que resetear rápido y el viernes a buscar la primera victoria en Girona fuera de casa. Sí, eso es, al final esto no para, tenemos un partido muy importante allí, creo que jugando así podemos ganar a cualquiera y no nos vamos a desanimar porque esto acaba de empezar y al final somos el Celta, el Celta tiene que jugar en todos los campos igual, conseguir los tres puntos y esto es nuestro estilo y vamos a seguir así. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.